Aquí los autos evacuados en Florida comenzaron a regresar a sus hogares, estamos generando las desinfecciones, las coordinaciones con higiene nuestra para hacer las fumigaciones en los domicilios. Luego estamos previendo para varios días para adelante la situación de los evacuados aquí en Florida y la situación de los autos evacuados y evacuados en 25 agosto. Un operativo limpieza en toda la zona afectada, en los espacios públicos, la vía pública, el Quintarresaca, basura. Una cuadrilla de vialidad por el Tomás González desde la calle 33 hasta la cancha de España por todo lo que se metió en el río por el Tomás González. Una cuadrilla de espacios públicos desde la cancha de España hasta el Prado Pedial Alta, todo lo que es la Rambla y el mismo Prado. Y un par de cuadrillas entre asuntos comunitarios de higiene desde el Prado Piedra Alta hasta la cancha de Nacional, pasando por 18 Ibarro también, que es un asentamiento allí que también generó mucha incomodidad. Con el apoyo del ejército, con el apoyo de la policía, para restablecer cuanto antes las condiciones de higiene adecuadas en los espacios públicos, no va a llevar dos o tres días. Vialidad también va a trabajar en la recuperación, por ejemplo, en el Camino de la Costa, que sufrió una erosión por estar bajo agua. Bacheos, cuatro equipos de bacheo en la ciudad de Florida.